O sea, a descansar un poquito Bueno chicos, ya estoy aquí en el autobús Mirad chicos Qué guapa tío Pues bueno chicos, ya nos hemos bajado del autobús Ya hemos llegado a nuestro hotelazo Que por cierto no lo he dicho, pero se llama Hotel Cándido Que obviamente está en Segovia Y bueno, mirad chicos, vaya hotelazo flipante hermano Yo estoy que flipo, esto es de lujo Esto es de pijos hermano, es como el de Abil hermano Bueno, a mí me gusta más que el de Abil No está mal, eh Bueno chicos, corto A ver chicos, creo que esto lo he enseñado antes Pero para que lo veáis mejor Flipante hermano Pero bueno Reise, estamos en el Caribe No, estamos en la piscina del hotel Ala chaval, pero bueno, pero bueno Bueno chicos, voy a ver si me puedo bañar Porque a ver, en Booking Estaba la foto del hotel con la piscinita Y para eso he querido venir por la piscina Aunque estará fría porque ha hecho frío Bueno, ese es el problema chicos No sé si estará fría Porque además estoy haciendo digestión de la hamburguesa Que obviamente me acabo de comer Pero bueno, si está caliente Pues obviamente me meteré Pero si está fría, esperaré unos 5 minutos Lo malo que cierra a las 8 Y son exactamente ¿Qué hora es? 7 y media o así 7 y media o así O sea, una media hora Así que no puedo esperar tanto Venga Ray, dale Así que bueno Sin más dirección vamos a ello Vamos a hacer bailando Vamos hombre, que no se diga Bueno chicos, está un poquito frío Pero bueno, no sé si me podría meter al final No sé Es que tengo un poquito el miedo Que se me corte la digestión Cagón, cagón Venga, venga, otro escalón Otro, otro escalón Vamos, otro escalón Esperando un poco Bueno chicos Oficialmente al último escalón Venga, zona delicada, vamos Os quiero gente, si muero Pero bueno Pero si todavía queda otro Ya está, Raser, venga Vale, vale Venga, hasta allí Ya Chicos, mejor ir por aquí ¿Qué le pasa? Me resbalo, ven Métete ya Venga, buceando Chicos Por favor Por favor Señora grabadora No puedo la vida Cuenta atrás, por favor Tres Dos Uno Este no es miro Este no es miro Vamos, más Más Uy, esta furia es muy caliente Porque está saliendo el chorro de la depuradora Bueno chicos, ya estoy Hola Así que me atrevo a nadar Madre mía El pato este Bravo Un like por el Raser Bueno chicos Ya he salido de la piscina Y bueno, pues Estaba un poco fría Un poco fresquita Bueno, estaba entre fresquita y un poco fría Como habéis visto antes La reacción Y bueno, pues ya me he vestido Y todo Ya se me ha pasado un poco el frío Que venía temblando Salía temblando del frío Y bueno, como digo ya Bueno, veis que ya me he vestido Y bueno, vamos a entrar a la habitación ahora A descansar Y ya, pues veremos lo que hacemos después Chicos, yo voy a ir por las escaleras Bueno, porque ya veis Que tengo miedo a los ascensores Y vamos a ver quién tarda ¿Quién tarda más? ¿Ella? ¿El ascensor? ¿O yo? ¿Quién es más rápido? Tres Dos Uno ¿Qué es el primero, gente? Es el primero Primer piso ¡Ay, que se va! ¡Que se va, chicos! ¡Que se va mi madre! ¡Que se va, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Qué tenemos aquí? La Vale Vale, chicos Estoy en el primer piso Se supone que tiene que entrar por aquí Me ha ganado Bueno, chicos Ahora estamos buscando la habitación Era la 134 ¿Sí? Sí Y creo que no las hemos pasado Bueno, vamos a dar toda la vuelta O... Bueno Ah, no, chicos Que aquí hay otro pasillo 111 113 Esta, sí Esta es la nuestra Esta es la nuestra La 134 Bueno, chicos Ya estamos aquí en la habitación Madre mía Madre mía, tío Madre mía Ay, qué gusto Bueno, chicos Seguimos aquí en el hotel Ya hemos descansado un poco Ahora exactamente son las 9 y cuarto 21 a 15 Y bueno, pues Vamos a cenar por ahí Bueno, chicos Vamos a hacer el mismo reto Que yo voy a bajar Por las escaleras Y ella, pues Mi madre, pues Por el ascenso Y a ver quién llega antes Antes, obviamente He llegado yo Y creo que obviamente Volveré a ganar yo A ver quién gana ahora Adiós, mamá 3 2 1 Corre, corre, Racer Corre Corre, Racer 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 Chicos, hemos ganado Vale, chicos Debe de aparecer aquí Pues bueno, chicos Al final hemos optado por cenar En un centro comercial Y bueno, pues Que está A dos kilómetros Pues bueno, chicos Ya hemos llegado Al centro comercial Que se llama Luz de Castilla Y en Toledo es Luz de Tajo Chicos Os prometo Que a este centro comercial No he venido En mi vida, hermano Bueno, de hecho Nunca he estado en Segovia Os prometo Que es mi primera vez O sea Si no he estado en Segovia Ni mucho menos He estado En este maldito Centro comercial, hermano Pues bueno, chicos Tenemos que subir Por las escaleras Mecánicas Pues bueno, chicos Al final hemos optado Por una pizzería Bueno, ahí José Cristo Está mirando las opciones Entró ya al restaurante Y bueno, a ver Tenemos por aquí Ojo Hamburguesas Buenas hamburguesas Ya he comido En verdad Sanguches Pazitas Otros Y bueno, pues aparte Poco se habla De que tengo aquí Un Aquarius De que hemos pedido También Y eso Gente Bueno, chicos Ya hemos terminado el final Pero bueno No hemos Podido con todo Porque bueno Esto es lo que teníamos Mi madre Y yo De hambre Después de haber Comido En una pizzería Y en un Burger King En Segovia, hermano Y pues eso, chicos Que no hemos tenido Nada de hambre Y hemos podido Pues hemos comido Algo Con lo que hemos podido Mi madre y yo Y bueno, chicos Lo que vamos a hacer ahora Es ir al centro De la ciudad Otra vez No digas a qué No, no voy a decir a qué Pero solo digo Que vamos a ir Al centro de la ciudad ¿Ves? Te dije que Mirad, chicos Esto es lo que hemos venido A ver Efectivamente, chicos El acueducto de noche, hermano Que son ahora Las 22 y 36 Y ahí podéis ver El acueducto, hermano Qué bonito Qué guapa, tío Qué guapo Tiene como una iluminación indirecta ¿Dónde sale el vacío? ¿Le doy la vuelta? Mirad Bueno, chicos Lo malo Que no vamos a parar Porque yo soy Cristi ¿No quiere? Puedo dar otra vuelta Y mirad la luna llena Mirad la luna Ahí al fondo, chicos La luna ahí Al fondo Venga, voy a otra vuelta Otra vuelta Mirad Ahí veis el acueducto De fondo Que ya estamos Dando otra vuelta A la rotonda Bueno Ese es el autobús De antes Ah, bueno, no Ese es el 9 Rotonda Ah, perdón Digo rotonda Mira el acueducto, chicos Qué bonito Qué bonito acueducto de Segovia Bueno Y ya Volvemos al hotel Pues ya Volvemos al hotel Ya está bien Qué día más largo Como se dice aquí Ha sido un día más largo Que un día sin pan Pues chicos Ya volvemos Para el hotel Pues bueno chicos Ya estamos En el aparcamiento Del hotel Pues bueno chicos Ya estoy aquí En la cama Y bueno Son exactamente Las 23 Y 3 De la noche Hermano Y bueno pues Ya como digo Estoy aquí en la cama Hemos llegado A la habitación Yo me he puesto A editar un poco Antes de acostarme Y bueno pues ahora ya A las 11 Y 3 De la noche Pues ya Voy a acostarme Como digo Y bueno chicos Voy a dejar El vlog de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Un like Y una nueva suscripción Sería full Y dicho esto Chao chao